La Fundación Universitaria de Popayán cumple 40 años de entregar profesionales idóneos para la sociedad y esta vez hace la invitación para que se matricule en los diferentes programas académicos. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, importante saber que estamos en inscripciones abiertas en este momento en la Fundación Universitaria de Popayán, en la cual estamos esperándolos a todos. Ustedes estudiantes, bachilleres, de pronto estudiantes que hayan terminado en el SENA para que puedan venir y se inscriban con nosotros a cumplir su sueño de ser profesional. Ser profesional, importantísimo, y la Fundación Universitaria de Popayán le está ofreciendo unas ofertas, ¿de qué se tratan? Claro que sí. En este momento tenemos 14 programas de pregrado, entre los cuales pueden encontrar psicología, trabajo social, comunicación social, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, licenciatura en educación artística y cultural, economía, ecología, administración de empresas agropecuarias, administración de empresas, contaduría pública. Tenemos ingeniería agroecológica, que es un nuevo programa que tenemos nosotros a disposición de la comunidad educativa y derecho y arquitectura. ¿Requisitos para quienes desean ingresar aquí a la FUT? Claro que sí. Tenemos muy pocos requisitos. Primero, documento de identidad. Segundo, resultado de las pruebas SIGFES. No importa el resultado que hayan obtenido, hasta el momento nosotros lo verificamos simplemente. Acta de grado, diploma de bachiller y un recibo de energía. Estos son para los programas de pregrado. Para los programas de posgrado, nosotros tenemos solamente solicitud de acta de grado de la profesión que tenga, diploma y una fotocopia de la cédula del 150. No es más. Esos son los requisitos, Ángela, en cuanto al tema de horarios, porque pues creo que también eso facilita a muchas de las personas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nosotros en este momento tenemos, en la mayoría de nuestros programas, jornada diurna, en todos los programas, simplemente que comunicación social, licenciatura en educación artística y cultural, ecología e ingeniería agroecológica, solamente la damos en horas de la mañana. De resto, todas tienen jornada, tanto diurna y nocturna. Y licenciatura en educación artística y cultural, la tenemos los fines de semana, los viernes y los sábados. Para nuestras especializaciones, nuestros posgrados, lo vemos cada 15 días o cada 8 días, dependiendo de la especialización, los viernes y los sábados. ¿La inscripción es dónde y cómo? Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestra sede San Camilo, calle Octava, número 951, es cerca de los sábados de Villamarista. Ahí está nuestra oficina de admisiones, donde los atenderemos. Pueden, por favor, llevar sus documentos al día, según lo que les solicité, y nosotros les ayudamos a hacer su proceso de inscripción. Además, la Fundación Universitaria de Popayán, pues cuenta con unas muy cómodas instalaciones. Claro que sí, nosotros en este momento contamos con ocho sedes. Tenemos siete en la ciudad de Popayán y tenemos una en nuestro campus, Álvaro del Cuechocueque, que se queda en el municipio de Santander de Quilichao. Nos encuentran en esta sede principal, que es en la calle Quinta. Tenemos la casona de comunicación, tenemos la calle Tercera, la carrera Tercera, en San Camilo. Tenemos nuestra sede Samuel Silverio al lado de la Casa Rosado. Tenemos muchos espacios para ustedes, la verdad.